¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi comida favorita, espagueti, hamburguesas, pizza, ya saben, casi toda la vitamina T. La comida que menos me gusta es lo que son las verduras, aunque obviamente es lo más sano que pueda haber, aunque obviamente hay cosas que no me gustan mucho. Por razones de YouTube no puedo decir la marca, pero en sí me gustan lo que son los refrescos. ¿Series favoritas? Pues regularmente en sí me gustan lo que son los Simpsons y un poco de Dragon Ball. O sea, así soy aficionado a la luna. ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Pues el Simpsons sale por lo del canal de iBarket. La verdad nunca pensé que llegara a hacer videos aquí en este canal. Y pues gracias a un amigo después que me animé a empezar a hacer videos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pues trabajo por el gobierno. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Los malos comentarios nos ayudan aquí a hacer mejor nuestro trabajo y darnos cuenta en que cometemos errores y que podemos mejorar para el canal también. Pues de los malos comentarios no puedo decir mucho, solo puedo decir que es fácil criticar. Lo difícil es que puedan salir ustedes mismos a hacer los videos. Pues si nos siguen ayudando, vamos a seguir haciendo más videos. La verdad, si piensan seguir haciendo mis videos. Pues me enamoré verdaderamente desde los 18 años hasta los 20 años. Fue para en octubre en primer amor. Pues sí, de eso es salir más adelante y pues seguir estudiando. O sea, quiero poder sacar la universidad. A la gente que empieza a hacer videos, les puedo decir que no es fácil, pero anímense. O sea, si yo pude empezar a hacer videos y como ven a veces sí me trago y todo eso, pero pues con el tiempo van a ir mejorando. Así que si decidan hacer videos, no lo duden y continúen en ellos. Pues al mejor de todos, al chivas. De los videos que he hecho, que me han gustado, él sí fue cuando salimos por primera vez a grabar a las calles.